Con una lista de actividades protocolares programadas, Francisco Sagasti desarrolló así sus últimas horas como presidente del Perú. El día inició y estas fueron sus primeras declaraciones saludando al país por el Bicentenario. El mensaje principal es tranquilidad, unidad, trabajar juntos, mirar hacia el futuro con confianza y con esperanza, que es lo que hemos tratado de darle a la ciudadanía durante el gobierno de transición y emergencia, dejamos un país más ordenado y ahora a mirar el futuro. Salió de su vivienda en La Molina y llegó a la Plaza de Armas para participar de la tradicional Misa y Tedeu, actividad religiosa a la que asistió junto a todos los integrantes de su gabinete ministerial. El presidente Francisco Sagasti acaba de salir de la catedral luego de que se realizó ya la Misa y el Tedeu. En estos momentos está recibiendo el saludo de todas las Fuerzas Armadas que están aquí desde muy temprano, apostadas y que recibieron precisamente la llegada de todavía mandatario de la República. Francisco Rafael Sagasti, un mandatario que asumió el cargo en una de las circunstancias más complejas del país. Lo hace en una circunstancia muy accidentada, recordemos que solo una semana antes de su elección y proclamación, el señor Manuel Merino había tomado las riendas del poder. Sus primeros meses fueron particularmente complicados, al poco tiempo vino la huelga agraria, al poco tiempo el vacuna gay. Recordemos su primer discurso tras asumir un gobierno de transición y emergencia. Sin duda, el poema que recitó fue lo más comentado aquel 17 de noviembre del 2020. Considerando sus documentos generales y mirando con lentes aquel certificado que prueba que nació muy pequeñito, yo le hago una seña, viene y le doy un abrazo, emocionado, emocionado. Queridos compatriotas, muchas gracias y que viva el Perú. Comentábamos la sensibilidad particular que tenía, eso lo transmitió en el primer mensaje, cuando citando a Vallejo incluso declamó pasajes de un poema suyo. Lo primero era un llamado a la acción y a la reconciliación que finalmente también fue imposible. De forma similar, en su último discurso como presidente del Perú, citó párrafos del libro El Arte del Buen Juicio. A los caminos que no tomé, pues mi compromiso era con otros. Y a quienes transitaron por aquellos caminos sin mí. No como recuerdo, porque nunca conocí esos pudiera haber sido. Ni como lamento, pues cada sí implica un millar de nos, sino en reconocimiento de los insondables costos inherentes a cada decisión. Un mandatario que deja el cargo con el 58% de aprobación a su gestión, cifra además histórica. Es el presidente que, por lo menos desde el año 2001, es el que deja el cargo con un índice tan alto de aprobación. Los presidentes que hemos tenido desde el año 2001 han salido en situaciones accidentadas, como el caso, y abruptas además, como el caso de Kuczynski o Vizcarra, que sale por la puerta principal y no por la ventana. Repunte en las cifras de respaldo de la población, que coinciden con la aceleración en el proceso de vacunación contra el coronavirus. Así se despide del gobierno Francisco Sagasti.